La oportunidad que me da de estar aquí Te doy las gracias porque es un honor para mí hablar de mi amigo Porque siempre lo ha sido Pero estoy nerviosa, así que abrázame, quítame este sonido en el corazón Y dame paz y lo que yo hable sea algo que ayude a cada uno de nosotros Señor A entender que tú no eres ese Dios que está en una tumba vacía Sino es el Dios que viene por nosotros, amén Estoy nerviosa y el pastor dice que me sonrío pero es de nervios Así que traía todo en mente y lo traía bien hecho Pero ahora creo que tengo una ensalada Así que el que le guste la ensalada va a estar contento El que no, no Quiero que me ayuden a buscar en la Biblia en Mateo 28.6 Vamos a buscar Mateo 28 Y voy a leer del 1 al 6 ¿Ya lo tenemos? Ok Ok, me voy a enfocar del 4 Vamos a leer el 3 Disculpe, no, el 2 De pronto hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor descendió del cielo Y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve De miedo, del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos Pero el ángel dijo a las mujeres No temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el crucificado No está aquí, pues ha resucitado Como dijo, venir, ver el lugar donde fue el Señor sepultado Ahora vamos a ir rápidamente Sin perder Mateo, vamos a ir a Marcos Porque los 3 evangelios hablan de lo mismo Pero algo que me llamó la atención Ok, vamos a buscar Marcos Marcos Voy a leer el versículo Marcos 16, 6 Pero él le dijo No asustéis Buscáis a Jesús el nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar donde lo pusieron Y ahora vamos a ir a Lucas Si se fijan, todos ellos están hablando lo mismo Vamos a ir a Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 Voy a leer el 5 y el 6 Como tuvieron temor Bajaron el rostro a tierra Y le dijeron ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando él estaba en Galilea Los 3 evangelios Ellos 3 hablan de algo muy importante Y es que dice Que las mujeres fueron a buscar a Jesús a la tumba Pero si se acuerdan ustedes Jesús les dijo Que él iba a resucitar Y se me hizo interesante Porque estas mujeres En vez de ir a buscar a Jesús A la iglesia O ir a buscar a Jesús A Puede ser al parque O a las calles Donde andaba Jesús Fueron a la tumba ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Qué les había dicho? Que Que iba a resucitar En 3 días Si se ponen a pensar A veces nosotros buscamos a Jesús En el lugar equivocado Si Jesús ya les había dicho Que iba a resucitar ¿Por qué fueron ahí? ¿Por qué tuvieron miedo? Si Jesús les había dicho Que él iba a resucitar ¿Por qué no creyeron? Falta de fe Cuando nosotros tenemos un problema ¿A dónde vamos? Primeramente Cuando Cuando Josué Iba a conquistar La tierra Él estaba seguro De que esa tierra Era de él Pero no porque él Fuera de él Sino porque ya Jesús Le había dicho A Moisés Esa tierra Va a ser de ustedes Esa tierra Yo se la voy a dar Así sea lo que tengan que hacer Yo les voy a dar Esa tierra a ustedes Entonces Josué No tenía ningún problema De ir a conquistar Canaán ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué Para poder conquistar esa tierra? Pero para ser valiente Han dicho Tener fe Hemos hablado de fe Hemos hablado de De tener confianza Pero ¿Cómo se tiene fe y confianza? ¿Qué dicen las personas Cuando hay problemas en los matrimonios? ¿Por qué fue el problema? Pasó algo ¿Y qué hicimos? Callamos Y lo que hacemos es Nos ponemos En el otro lado de la cama Para no hablar ¿Y qué pasa al día siguiente? Cada quien se levanta Y va para su lado ¿Cuántas veces No le expresaste a Jesús Lo que él quería que tú le dijeras? ¿Saben que yo desde pequeña Hacía unas cartitas? Y hacía cartitas Y hacía cartitas Siempre me ha gustado tener un diario Y hago muchas cartitas Y siempre le he dicho Lo que yo quiero Bueno, siempre he dicho Lo que pienso Y eso me ha ayudado Y cuando nosotros hablamos Y expresamos Nos va desarrollando Una manera de vivir De comunicación con Dios ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos comunicación con Él Que nosotros en vez de Cuando no tenemos trabajo En vez de correr al hermano Y decirle ¿Sabe qué? Ore por mí Vayamos y lo hagamos Pero ¿Saben una cosa? Jesús no necesita La ayuda de nosotros Jesús ya lo hace ¿Qué le dijo a Gedeón? ¿Qué tenía que hacer Gedeón? Solo llevar el pueblo ¿Y necesitaba mucha gente? No necesitaba mucha gente A veces nosotros le ayudamos a Dios Y de esa manera Y de esa manera No nos deja ver Decirle ¿Rengan la piedra cuando Lázaro Lo iba a resucitar? ¿O escarben? Abran Suban el ataúd Nadie quería estar cerca de Lázaro Porque nadie le gusta estar Estaba ya tres días muerto O cuatro Pero Jesús estaba seguro de algo Jesús estaba seguro Que Lázaro no estaba muerto Lázaro estaba dormido Y por eso Él no tuvo miedo De ir A los tres días Por eso Él no tuvo miedo De decirle ¿Dónde lo pusieron? Él sabía Dónde lo habían puesto Pero a veces Nosotros nos acostumbramos A que A pensar de que La vida es de sufrimiento A pensar de que De que De que como ya pecamos Nos vamos a quedar ahí ¿Saben que Dios hizo Un plan de salvación Para ti y para mí? Cuando Cuando David David Fue ungido por Samuel Piensen una cosa Era un niño ¿Sí o no? Era hermoso Dice la Biblia ¿Ustedes creen Que cuando Samuel lo ungió Él pensó Que él iba a ser Tan grave en pecado? Ese niño Que tocaba Suavemente Larva Iba a cometer Semejante Atrociedad ¿Verdad que No? Pero ¿Quién lo sabía? Dios Sí lo sabía Y cuando Nosotros Tenemos Algo Que le pedimos A Dios Tenemos que Tener la certeza De que Ya lo recibimos Tenemos que Tener la certeza De que Eso es tuyo Cuando Israel Conquistó Las tierras Dios Ya le había Dice Esas eran tuyas Tú las vas A conquistar Yo te Las doy Porque Somos Somos Sus hijos Pero si El pueblo Venía Renegando ¿Quiénes Entraron? Cuando tú Tienes un sueño Cuando tú Ya le pediste Algo a Dios Cuando tú Ya le pediste Y le dijiste Señor Esto es Lo que yo Necesito Pero que Sea tu Voluntad No dudes En darlo No dudes Empezar Que Dios No te lo va a dar El reinado A David Se lo dieron Se lo dieron A un estando Saúl De rey ¿Verdad? Todavía Saúl le dijo ¿Cómo yo voy a ir? Me va a matar Me va a matar Saúl Y David Fue ungido Ahí mismo David No sabía Lo que iba a pasar David No sabía Que Que él iba Que él iba a pasar Huyendo Un tiempo De Saúl Pero Dios Necesitaba Ese tiempo Para darle Entender a David Que él necesitaba Desarrollar Otro tipo De carácter Porque si Dios no mandaba A David A huir A pasar Necesidades A todo eso Él no hubiera Aceptado Cuando llegó El profeta Y le dijo Y le habló De la oveja Entonces Entonces nosotros Tenemos que tener En mente algo Cuando Dios Cuando tú le hablas A Dios Y le pides algo Tienes que tener La certeza De que ya Lo recibiste Pero eso no indica Que ya lo vas a obtener Eso no indica De que ya lo vas a recibir Pero tienes que tener paz Porque está En manos De alguien seguro Pero el enemigo Nos quiere Que miremos Eso Si miramos Esa imagen ¿Qué es Esa imagen? ¿Qué hay adentro? Dolor Tristeza Alguien Helado Frío Y Dios No quiere eso Dios quiere Que entendamos Que de eso No hay nada Porque Dios Quería que Que estas tres Mujeres Miraran A un sepulcro Vacío ¿Has visto Tu vida Vacía? ¿Has entendido Lo que es Tener Un sepulcro Vacío? ¿O te has Acostumbrado A que como yo Pequé Ahí me quedo? A como yo Estoy así Ahí yo me voy A quedar ¿Saben? Yo tenía Unos zapatos Tengo unos zapatos Que me encantan Mucho Y me los ponía Hasta que Un día María Luisa Me dijo Que Están bonitos Tus zapatos Y yo le dije Mídetelos Y se los midió Y ella dice Que seis Yo soy seis Y dice Bueno No me quedan Yo ya tenía Años con los zapatos Pero yo Cuando me quitaba El zapato Yo sentía Que uno De mis pies Wow Inflamado Y me dolía Y ella andaba Rincando Pero nunca Me fijé En el zapato Nunca Hasta ese día Me fijé Que uno era seis Y el otro Era seis y medio Por eso Uno me dolía Y el otro no Ni la vendedora Se fijó Me gustó Tanto el zapato Que alegre Lo agarré Y lo compré Pero nos acostumbramos Al dolor Yo nunca lo vi El zapato Hasta que Le vi ¿Por qué no le queda Si el seis? ¿Estás acostumbrado Al dolor? ¿Estás acostumbrado A estar Pensando En lo mismo En lo mismo En lo mismo Yo creo que ya es tiempo De pensar más allá No es fácil Porque Tienen que tener Algo en mente Solo El valiente Va a entrar Al cielo Y para ser valiente Se requiere De mucha fuerza De mucho valor Y de mucha perseverancia Nosotros Bueno digo nosotros Yo Tengo muchos problemas Trabajo en una tienda Bueno no es problema Pero Cuando llega alguien Y dice Quiero talla cero Yo digo O doble cero Y yo digo ¿Por qué? Porque yo tengo que ir De la talla 8 Para atrás 10, 12, 16, 14 Pero ¿Qué hago Para yo poder estar En la talla cero? No hago nada Es más Me ponen unas donas Ahí Y yo me las como Feliz ¿Qué hacemos nosotros Para conseguir Lo que Dios Ya nos dio? Ya el enemigo Nos ha metido En nuestra mente Que la salvación No es de nosotros No nos pertenece Es algo imposible El hecho de que Vengamos aquí A la iglesia Y estemos aquí Hablando Y estemos aquí Predicando Y estemos aquí Estudiando la Biblia Eso no quiere decir De que ya la alcanzamos No al contrario Es cuando más luchas Es cuando más Tenemos que preocuparnos Porque la persona Que va al gimnasio Hace ejercicio Tiene que estar Pendiente de qué De lo que come De las proteínas De cuántas calorías Que de esto Que del otro No solo va y hace ejercicio Es una lista grande Que tiene que tener Y si va un día Y va la otra semana ¿Qué pasa? No funciona No funciona El músculo se cae Las ganas se pierden ¿Qué hay en tu corazón Que todavía no le has dicho A Dios? O tal vez se lo ha dicho A otra persona Y no a Dios ¿Qué hay en tu mente Que tienes que dejarla En blanco? Para que Dios Vaya haciendo Su trabajo No tu trabajo No mi trabajo Mi trabajo es A veces Como el día de hoy Qué día difícil ¿No? Era oscuro Lloviendo ¿Con qué ganas Uno se quiere levantar A estudiar la Biblia? ¿Con qué ganas Uno va a querer hacerlo? Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo aprendí algo Aprendí a que no No es necesariamente Tú obligatoriamente Te arrodilles Y te pongas a leer la Biblia Y estés allí No precisamente Dios es un Dios de amor Y no se tienen que olvidar de eso Dios entiende Porque Él estuvo aquí Dios entiende cuando hace frío Dios entiende eso Entonces cuando tú estás en tu cama Y la colchita está bien rica Bien calientita Y no quieres orar Dile ahí a Dios Señor Hoy no quiero orar Pero tengo en mente este versículo Y te lo voy a decir Eso es lo único que Dios necesita Para ir cambiándote Pero tienes que hacerlo Diariamente Vas en el carro A veces dice uno Voy escuchando música La música Es linda Es bonita Pero cuando tú hablas Con una persona ¿Le hablas cantando? ¿O le hablas Directamente hablando? Es solo trabajar nuestra mente con Dios Es solo pensar De que tenemos que desarrollar un hábito Para poder hablar con Dios Me ponen la otra imagen Que habían dicho Que habían puesto Saben pero que el enemigo ha hecho Que nosotros miremos a un Dios difícil de alcanzar Y Dios no es un Dios difícil de alcanzar En las iglesias católicas No voy a hablar mal Pero tienen a Dios acostado Cuando está Creo que es Cuando se resucitó No sé cuánto Y a mí me daba horror Y me llevaban a la fuerza Y a mí me daba horror A mí me da miedo las estatuas Y las alturas Y a mí me daba miedo Me daba miedo Ese del ataúd Precisamente Ese del ataúd Me da miedo ¿Sabe qué? Dios quiere que no miremos Un Dios imposible Cuando Dios vino a esta tierra Quiso que nosotros nos quedáramos en mente Con un Dios con una túnica Con un Dios que caminó contigo Con un Dios que comió pan Con un Dios sencillo No con un Dios grande Porque cómo tú vas a alabar a Dios Cómo tú vas a entender un plan de salvación Si no te haces amigo de Jesús Cómo uno habla de una persona Porque lo conoce Porque día a día a día Nos vamos ¿Cómo se dice? Desarrollando Ese hábito de hablar de la persona De cómo se viste De cómo habla De cómo Qué es lo que le gusta Y para poder llegar a conocer a Dios Tenemos que desarrollar eso No es fácil Venimos de la iglesia Venimos de la casa contentos ¿Y qué nos encontramos aquí? Tal vez unas caras frías Tal vez una expresión que no queríamos Pero la mente de uno Tiene que ir nomásito Pensar Solo el valiente Entra Al reino de los cielos Solo el valiente Y si nosotros estamos pensando en eso Se nos va a quitar esa duda Ese miedo La semana pasada Un viernes Mi mamá tiene colecciones De teléfono Que dice que manda Para Nicaragua Tiene muchos Tiene como unos seis Y todos los tienen Con Facebook abierto Entonces cuando suena Un teléfono Uno está en el baño Otro en el cuarto Otro por todos lados Y todos están Y lo peor Que cuando ella está No tiene ni uno Todos están regados Entonces recibió una llamada Sonó el teléfono a la casa Y recibió una llamada Y mi hermana Es que tiene que hablarle a fulana Porque la están matando Y que barbaridad Y que estos muchachos Le digo Soy yo Oh Decirle a mi mamá Que tiene que hablar Con la fulana Porque la están matando Sus hijos Y están preocupados Y ya le dije a mi mamá Entonces ella se puso a hablar Con ella Con la persona Es una Señora de allá Nicaragua Y lo que me llamó La plática La atención de la plática No es que sus hijos Le estaban pegando No es que es Una persona De un De un nivel espiritual Grande No es Eso lo que me llamó La atención Sino que ella Le dije yo Pregúntele ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice Que sus hijos Le están pegando? Y ella dijo algo Interesante Miedo Nos da miedo Ella tiene miedo Hablar De demostrarle Al mundo La realidad De su corazón De demostrarle Al mundo De que este corazón Está dolido Está dañado Tiene tristeza Y ese miedo ¿Saben quién lo pone? Ese miedo Lo pone Jesús Lo pone el enemigo Él nos ha hecho creer De que la salvación Es inalcanzable Que no la podemos tomar Cuando Saúl Dios le dio la orden De acabar Con todo lo que había En la otra ciudad Y no lo hizo ¿Por qué? ¿Qué dice Que fue lo que hizo Saúl? Es que el pueblo Quería lo mejor Y tuvo miedo No hizo caso No importa Lo que le hubiera Dicho Samuel Porque Samuel le dijo Dios Te hizo a un lado Yo me puse a pensar Si Dios lo hizo A un lado Pero Dios Yo conociendo a Dios Lleno de amor ¿Ustedes creen Que si Saúl Se hubiera puesto A llorar Y a suplicarle Y a rogarle A Dios Y que su corazón Llegara A sentir el dolor Del arrepentimiento ¿Ustedes creen Que Dios No lo hubiera perdonado? Dios no le hubiera Quitado el trono Pero el miedo El orgullo Que el enemigo Implantó en él Fue más fuerte Que ahí quedó Saúl Y por eso David Por eso Dios sabía Que David Tenía que pasar Por un proceso Igualmente José José pasó Por otro proceso No es fácil Ser esclavo Y bueno Vendido Por unos hermanos Pero ese proceso Es el que nosotros Tenemos que entender Si realmente Tú sientes Que tú eres El elegido Si realmente Tú crees Que eres El valiente Si no lo crees No Porque va a ser Muy doloroso Para ti Va a ser muy duro Para ti Entender Ese proceso Cuando Cuando David Cuando llegó El profeta Y le dijo A David Lo de la oveja ¿Qué sintió David? ¿Sintió lo mismo Que Saúl? No, ¿verdad? Porque él Ya había pasado Un proceso Y Dios Tenía un plan Para ese proceso Y es el plan Que tienes Tienes Tengo que entender Si ese plan No lo entendemos No vamos a alcanzar Nada Si tú tienes Una necesidad Y tú estás Pidiendo algo Y miras Cosas injustas ¿Cómo Fulano De tal Le está Yendo bien? ¿Cómo? Yo me relleno Mañana Porque tengo Varias amigas Nos ponemos A fregar Y ponen fotos De cuando Estábamos allá Y Una de ellas Yo la quiero Mucho Y Me dice Comadre Y yo le digo Comadre Y no sé De qué Empezamos a decirnos Comadre Y Ella Fuimos conquistadoras Fuimos guías mayores Fuimos aventureros Fuimos de todo Pero Venimos aquí Y se nos Se nos Se nos Olvida No sé Qué pasó Con ella Y Y Ella pone Fotos De aquí Y de allá Y yo digo ¿Cómo a ella Le va tan bien? Y yo que estoy Tratando de hacerlo No me va tan bien ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entiendo El proceso Todavía Hay En la mente De uno En la mente Mía Poder Saber 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 Que tengo Que aprender No dejes Que el diablo Te robe Tu felicidad De hoy Y tu vida Eterna Porque Dios Dios dio Dios dio Un mundo Bonito Dios dio Un mundo Bello Pero estamos Ciegos Nuestro corazón Ya hizo capa Y capa Y capa Y capa Y capa Del dolor Así como Mi zapato Que me dolía Mi pie Y no entendía Por qué Nunca se me dio Verle atrás Al zapato Nunca Y cuando entendemos Ese 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 plan Que Dios Nos dio Vamos a entender Muchas cosas Y yo me puse ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Dice que Redención es Algo Que se compra Que estaba perdido Y cuando tú Compras Algo Que estaba perdido ¿De quién era? Era tuyo Era mío Hay muchas Bendiciones Que nosotros Tenemos Y las tenemos Que reclamar Porque son Nuestras Sin importar Que diga El mundo Porque acuérdense Cuando Dios Manda una orden Él dice Ve y destruye Todo Todo le dijo A Saúl Todo Ve y conquista Canaán ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo José? Mató niños Mató mujeres Ancianos Todo Por amor ¿Por qué ¿Por qué lo hizo Dios? Es un Dios Injusto Él amaba Su pueblo Al que escogió Y tú y yo Somos ese pueblo Tú y yo Tenemos ese Privilegio De tener bendiciones De tener bendiciones Que hay que reclamar Pero tenemos que entender Lo que hay aquí Comienza ahora ¿Qué hay en tu corazón? Que tienes que abrirle Que tienes que decirle al enemigo No, no, ok A mí me gusta una película Se me fue totalmente El El nombre de la película Pero la película Es de la vida real Y trata de De una Es cuando estaba En la esclavitud En la esclavitud Este hombre Era negro Pero obtuvo su libertad Y tenía su familia Pero al obtener la libertad Este hombre Lo secuestran Los blancos Porque aunque Algunos negros Eran libres Siempre los blancos Sentían odio Sentían eso Por los negros Entonces Lo secuestran Y se pierde Lo llevan de esclavo Y cuando lo están vendiendo La primera vez Le ponen un nombre Y él viene y dice No Yo me llamo Fulano de tal Y pasa una cachetada El esclavo no habla Y entonces lo venden Llega donde el otro amo Y le dice el nombre Y él viene y dice No Yo soy fulano de tal Se me olvidó el nombre Por completo Y donde él iba ¿Saben qué él decía? Yo soy fulano de tal Y soy libre Y cuando miraba A los otros negros Les decía No lloren Busquen cómo salir Dejen de estar En el quejir En el llorar En el esto Le decía ¿Tú por qué no entiendes? Le decía No Yo porque soy libre Él sabía que era libre Él nunca En toda la película Él no dice No, yo soy un esclavo Y ahí me quedo En la película Es donde Cada patrón que él va Él dice Soy fulano de tal Y soy libre Tú nunca debes De olvidarte Quién eres Soy fulano de tal Y soy hijo de Dios Y si Dios me dio Una promesa Es mía Y Él me la va a dar Y tienes que tener Esa certeza De que eso es tuyo Tienes que tener Esa certeza De que Dios Va a hacer lo imposible Por ti Solo piensa Desde antes Que este mundo existiera Él ya ha hecho Un plan De salvación ¿Por qué olvidarnos De ese plan De salvación? ¿Por qué pensar En que si me hicieron Una mala cara Menos que voy ¿Por qué pensar Ya no quiero? ¿Por qué pensar Ya no puedo? ¿Por qué pensar Es imposible? Cuando Dios Es el Dios De lo posible Es imposible Yo ahorita Le estoy pidiendo Dos cosas a Dios Y dos cosas Bien imposibles Pero no se las puede decir Porque eso es personal Y bien imposible Y yo le he pedido Cosas bien imposibles Porque él me ha demostrado Que sí puede dármela Para mí es imposible Tener un hijo Estudiando en Texas Un pastor me dio Se llama Pastor José Santos Padilla Tengo años De no verlo Y cuando él me dijo En Nicaragua Tati Te voy a dar un consejo Si te vas a casar Cásate con el más malo Pero tiene que ser adventista Pero el más malo Y yo cuando tengo problemas Yo que para qué le hice caso Ya me arrepentí Sí Pero él sabe Porque me lo dijo Y me gustó Eso que me dijo Porque es un proceso Y entonces Volviendo a la película Este hombre negro Que es esclavo Sufre mucho Pero como él ya era libre Él aprendió En su libertad Él aprendió a tocar Violín ¿Violín es él? ¿Qué es ese? ¿Es él? Ok Violín Y sabía leer En ese tiempo Los negros no sabían leer Menos tocar el violín Y entonces El patrón Siempre lo mandaba a llamar Y lo mandaban a hacer Los mandados A él Porque él podía dar la razón Porque él podía leer La 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 nota Y cuando llegaba El de la nota Él le decía Soy fulano de tal Y vengo por esto Y soy libre Cuando él Cuando él 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 hace un escondite En el bosque Y va guardando Pero no se mira que guarda Se va guardando Va al bosque Siempre Que lo mandan a hacer El va al bosque Entonces llega un Un blanco A trabajar Donde Donde él estaba Y él le dice Mira soy fulano de tal Soy esto Tengo mi libertad Pero no la tengo conmigo No tengo el papel Donde dice Soy libre Y el blanco Le cree Y le da moneda Le paga Dice Si tú me ayudas Yo te pago Y el blanco Le ayudó Y llegaron No recuerdo Como dicen Dicen en la película Si es el capitán O no sé qué Pero llega Y justo cuando Él está Arando la tierra Llegan Y lo llaman Por su nombre Entonces El dueño Le dice No, no Tú no puedes entrar A mi propiedad Es mi esclavo Este hombre es libre Le dice Y lo llama Y cuando él oye su nombre Corre Y deja todo Y corre y corre Y le dice Fulano de tal Eres libre Y se pone a llorar La película creo que dice Que se llama 12 años Algo así perdido Y Cuando él regresa Él sabía que era libre El no olvidarte Quién eres Te ayudará a tener Ese amigo Que Jesús es El no olvidarte Para dónde vas Te va a entender Te va a ayudar a entender Qué Jesús quiere de ti Y vas a comprender Y alcanzar tantas bendiciones Pero si en ese proceso No lo entendemos Si en ese tiempo Dios va a dar Tiempo Nos da tiempo Es tan lindo Dios Nos da tiempo Para entender Y a veces nosotros No queremos entender El pobre niño Está desde Kinder O preschool Hasta que A la universidad Y después tiene que pasar El otro Es un largo proceso Nadie va a la escuela Y dice Ya soy abogado Ya soy doctor Es año tras año Desvelo tras desvelo Ida y venida Porque nosotros queremos Que entender a Dios Así Rapidito Ah no Hoy te pido Y hoy me das Cuando él no es el del problema Somos tú y yo Porque no lo buscamos Me ponen la otra imagen Sabes que Dios quiere Que tú mires una tumba vacía Una tumba así Ya no mires esa tumba cerrada Las mujeres estaban Estaban con miedo Las mujeres El primer evangelio No dice El segundo no dice Pero el tercero Si dice que las mujeres Estaban con miedo Porque el mismo ángel Le dice No temáis ¿Por qué buscáis Al que está vivo? Si tú estás buscando Un Dios muerto Es imposible Que alcancemos bendición Pero para qué Para encontrar Un Dios vivo ¿Quién tiene que estar vivo Nosotros? Y esa es la parte Que Dios no No empuja Dios no 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 te va a forzar Él quiere Que entendamos Por nosotros mismos Mira esa tumba Está vacía Y el diablo ha tenido Tiempo Y mucho tiempo ¿Para qué? Para olvidarnos Para distraernos Para confundirnos Para decir Mira Esa tumba No está vacía Esa tumba Está llena Cuando tú tienes Una dificultad Y te pones Desesperado Y lloras Y aquí Y te desesperas Y buscas Y haces Y miras Y ururu ¿Cómo Dios te va a ayudar? ¿Cómo Dios va a poder Desarrollar esa fe Que Él quiere que tengamos Del granito de mostaza? O con una enfermedad A mí no me ha puesto Dios A pruebas de enfermedad Porque yo creo que sabe El diablo que con eso Si me muero está bien Aunque sí me da miedo Que me entierren ahí Y me echen tierra Pero sí me ha puesto Otras dificultades Y una de ellas Es cuando Cuando David tomaba Porque cuando yo estaba sola Pues gracias a Dios Este Él nunca me dejó Pero cuando David tomaba A mí se me hizo muy difícil Y yo quería que David Que ella entendiera Que no era lo correcto Y yo dale Y dale Y dale Y él tome Que tome Que tome Y yo dale Que dale Que dale Y él no Y él por un lado Y yo hasta que dije Yo no Ya me cansé Pero no crean Que fue así Por así Pasó un tiempo Que él entendiera Que entendiera yo Porque él no iba a dejar No es fácil Dejar el licor Cuando yo entendí Que el pleito No era de David No era con David Mi pleito Era pedirle a Dios Y decirle a él Lo que yo sentía Y lo que yo quería Que lo aborzara Ahí comenzaron A cambiar las cosas Cuando uno entiende Qué es lo que Dios quiere Y en ese proceso Yo ya he dicho esto Pero me gusta Porque Porque es algo Que lo viví Justo se está Casi por graduar Gabriel Tenía tres años Paola De haber nacido Y me llega una carta Que estoy desalojada Cuando tenía Años Casi ya iba Ya iba a tener Los ocho Nueve años Viviendo ahí Una carta De desalojo ¿Por qué? Porque la Paola No estaba en el contrato Porque yo pasé embarazo Y ya tres años ¿Cómo no se iban a dar cuenta De que la Paola Ya estaba allí? Era de lógico ¿No? Y le mandaban el regalito En diciembre Paola Paola Pero yo no Yo Cuando me mandaron Yo no me acordaba Que yo Todas las idas A Montenvio Ida y de venida Y yo le decía Señor Dame una casita más grande Dame una casita más grande Un lugar más grande No he sido Ambiciosa De tener casa No No me llama la atención Tener una casa No sé por qué Y desde que viene Mi hermana Agarra una casa Agarra una casa Yo que no la necesito Porque tengo un techo Está bien Y no Y me enfoqué más En que Gabriel estudiara Cuando esa carta llega Hasta le pedí ayuda a Gerson Perdí el caso Y mi mamá Estaba desesperada Preocupada Pobre pastor de león Lo llamaba 24 horas al día Ese pastor de león Recibió llamadas De mi mamá A lo loco Mi mamá estaba preocupada Y yo ¿Qué andaba haciendo? Andaba viendo apartamentos De seis mil dólares En Santana Roo Andaba viendo Cuartos De quinientos dólares Yo anduve viendo Todo Todo Por todos lados Yo me iba y bebía Y ellos tres Mi hermana David Acá enojados Porque yo andaba viendo Lugares Porque yo estaba segura Que Dios me iba a dar uno Y el que más me gustó Fue uno En Santana Roo O un apartamento Tan lindo Siete mil dólares Carísimo Pero Una vez que voy a dejar A Paola A Dani Paola no estudiaba Veo un letrerito chiquito Que dice Se renta Yo Un cuarto Ah voy a llamar Y el mensaje Era en inglés Y ya dejé yo Mi mensaje Y dije al final Que aprecio Y entonces el señor Este No me llama Pero al final Después yo creo que Dio tanta la insistencia Que yo le decía Con Dios No con él Con el señor Y me llama Y dice Sabes que Voy a tener Un open house Para que tú vayas A ver la casa El apartamento Digo Uh el sábado No puedo Y más Iba con Dani Escobedo Con Gabriel Con Alex Iba con todos Y los puse a ver A hablar Porque yo iba manejando Pues quien tenía que hablar Con el señor Eran ellos Y Gabriel habló una vez Y le colgó Vino a Daniel Escobedo Le habló otra vez Y le cuelga Y yo pregúntenle Pregúntenle La cosa es que el señor Me dice Para no serle largo Que me va a hacer Una cita el viernes Y me hace la cita El viernes Yo esperándolo Cerca de la escuela Daniel no me llamó Casi como a las 5 Me llama Oh disculpe Tengo que ir a Me dilate en el doctor Si puede venir Y yo que en 5 minutos llego Pero mentira Estaba hasta la capitol Y después entré No me gustó el lugar Estaba en un apartamento Más o menos nuevo Era viejo Y yo cuando lo vi Ay No me gustó Pero ok Lo vi Y dice Mañana en el open house Meten la aplicación Y La aplicación Era solo Nombre, apellido Y dirección Y teléfono Ok Perfecto Donde he ido Piden de todo Hasta De todo Y ya cuando Me lo dan En el apartamento Ahí entendí Por qué me habían Corrido del otro Pero yo En ese proceso Cuando me llegó la carta Yo me enojé bastante Pelé con la Manager Pelé con Dios Pero a mí se me había olvidado Mi oración De toda la ida De Montembeau A San José Y miren Esa casa Ese apartamento Está Está A un bloque De la escuela De Daniel Es viejo Sí Pero Está cómodo Está grande Y está cerca De donde Dios Quería que yo estuviera cerca Porque no ha sido bendición Solo para mí Ha sido bendición Para los niños Que llevan en la mañana Para ir a la escuela Entonces cuando nosotros Entendemos ese plan De salvación Cuando nosotros Nos damos cuenta De que el enemigo Nos robó la ilusión Nos robó el sueño Nos robó nuestro Nuestro dinero Nuestras bendiciones Nuestro sueño Nuestro trabajo Nuestra felicidad Allí entonces Tic La mente hace Tic Tú me robaste Algo que me pertenece ¿Y qué haces? ¿Qué haces tú Cuando te roban algo? ¿Y sabes quién lo tiene? ¿Han hecho algo? ¿Alguien que se le ha robido Algo y tiene? Para ir lo reclama Es tiempo de reclamar Lo que es tuyo Lo que por derecho Dios te dio Es tiempo De buscar a Dios No lo busques Si no quieres No lees la carta Y empieza Me gusta a mí Las matutinas Empieza a leer El versículo Lo de la matutina Es suficiente Empieza a decirle A Dios No quiero Pero Te necesito Porque no es fácil Cuando yo me aparté De Dios El tiempo que Gabriel Estuvo en Nicaragua No fue fácil Para mí Y déjenme decir Lo que Julio No está Julio Galloso Me lo recuerda siempre Me acuerdo Cuando venías Y nomás dejabas A tu mamá Y te ibas enojada ¿Cómo lloraba tu mamá? ¿Y o qué? No me lo recuerdes Siempre me lo recuerda Cada vez que me mira Me lo recuerda Ahí debe estar Escuchando en la radio Porque me lo recuerda Siempre Siempre me lo recuerda Julio ¿Y acuerdas cuando Yo que ya Julio Ya pasó Pero es cierto Es difícil Cuando uno se sale Dios Uno no quiere escuchar La palabra Jesús No quiere escuchar El plan de salvación Menos Menos de profecía No quiere nada Porque el corazón Ya tiene capa Ya me acostumbré A que si Voy a usar tal vez Este ejemplo Tal vez No es el correcto Pero no sé Cuando ya estás casado Y tal vez dices No estoy casado Con la persona Adecuada ¿Por qué? Porque Dios dijo Que buscara una israelita Y yo busqué A alguien De afuera Aún Sabiendo Que no era correcto Entonces dices tú Oh Ya me voy a quedar así Si imagínense Que David hubiera dicho Me gusta la historia De David Como ya Maté al pobre Esposo De esta mujer Ya no la voy a tener ¿A quién amó David? ¿Quién dice la Biblia Que amó David? A ella la amó Y ella Mamá de quién es? De Salomón El hecho de que tú Ya estés Tal vez Con un matrimonio Que no es El que Dios quería Para ti Como en este caso Sansón Sansón ¿Qué le decían sus padres? No vayas a buscar Afuera Y lo hizo Tuvo consecuencias Muy graves Pero sabes Como Dios Es el que hace Y moldea El barro Tu matrimonio Puede estar Destruido O tu corazón Porque no estás Conforme Porque dijiste No debí haber hecho eso Y ya lo hice Y ahora ¿Cómo lo arreglo? Entonces El enemigo te dice No, no hay arreglo Así quédate Confórmate Con ir a la iglesia O quedarte ahí Ahí quédate No Acuérdense que Dios Desbarata Y vuelve a armar Él es experto En eso Él hace Lo imposible Posible Lo destruido Lo compone Sencillo Pónganme la otra imagen El diablo Nos quiere quitar Eso en mente ¿Saben por qué Dios quiere Que tú y yo Miremos una tumba vacía? ¿Y por qué El diablo No quiere que miremos eso? Se sonríe el pastor Me va a poner nervioso ¿Saben por qué? Porque si Jesús Resucitó Tú y yo Lo vamos a hacer Y el diablo No quiere eso Porque él No lo va a resucitar Porque él Ya perdió El derecho Pero ustedes Tienen que tener En mente En algo Si el diablo Engañó A la tercera parte De ángeles Engañó A Saúl Porque se le metió No salió Saúl no dejó Porque El hecho No es que Entre el diablo El hecho No es que Tenga los malos Pensamientos El hecho Es que no Pienses El hecho Es Cuando Jesús Le dijo Cuando Pedro Cuando Pedro Le dijo a Jesús Que no vaya ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate ¿Y quién era? Estaba hablando Con Jesús Estaba hablando Con Pedro Con Jesús Satanás Puede entrar En ti Y puede entrar En mí Pero el punto Es que en ese Momento O cuando Tú digas ¿Por qué Lo estoy diciendo? Digas y digas Señor No quiero Tener Este pensamiento No lo quiero Tener El pensamiento Tal vez No se te va a ir La misma El mismo pecado Que no se mira No se va a ir Ahí va a estar El trabajo Lo va a hacer Dios Por medio Del Espíritu Santo Hay una cosa Que tenemos Que tener en mente Y es que Jesús Nos ama Y nos compró Estábamos perdidos Estábamos muertos Y un muerto Lleve Estamos sucios Y la suciedad apesta Pero si Jesús Resucitó Con un propósito Es porque quiere Que estemos ahí Cuando Él venga Es porque quiere Que agarremos El plan De salvación Nuevamente Que no lo dejemos ir Lo tenemos Allá arriba Jesús Jesús no está Allá arriba Jesús dejó Al Espíritu Santo Que nos acompañe Jesús quiere estar aquí Pero nosotros Lo tenemos allá Cuando pedimos Algo imposible Y no se nos concede No se te olvide Que para poder crecer Tienes que aprender Y para poder aprender Tienes que dejarte enseñar Tiene que haber un maestro Tienes que aceptar Lo que dice el maestro Si no aceptas Lo que dice el maestro Va a estar imposible Comienza esta noche Comienza esta noche A ver a Jesús Como un amigo No lo mires Como un Dios Míralo como el mejor amigo Míralo como ese amigo Que le puede decir Mira Yo veo cosas Que no debo Míralo Como un amigo Él se encargará De ser tu Dios Tu salvador Déjalo así Comienza a ver a Jesús Como un amigo Él es nuestro amigo Acuérdense que Los El ángel le dijo ¿Por qué entre los muertos Al que vive No está aquí? Resucitó Y si resucitó Fue por ti Y por mí Si resucitó Fue porque Él tuvo un plan Un propósito En esta tierra Y es que tú y yo No nos perdamos Es que tú y yo Entendamos Y le abramos ese corazón Y yo quiero Decirles algo Si realmente Estás consciente Consciente De que tú eres Esa persona Que su nombre Va a ser Llamado Cuando él venga Yo quiero Que pases Y le digas Señor Yo soy ese valiente Pero tienes que estar consciente Acuérdate que el valiente No es cualquiera Son pocos Son escogidos El que da el primer paso Tiene que tener Como dicen ustedes Coraje El reino El reino El reino Solo lo arrebata A los valientes Y si tú quieres Ser un valiente Tienes que dejarte Moldear Tienes que dejarte Guiar Tienes que Dejar que Dios Haga en ti Lo que Él Desee Para que tú Alcances Esa vida eterna Ahí está la vida eterna Ahí está Jesús Pero en esta tierra Hay muchas bendiciones Que alcanzar No esperes Ir al cielo Para ser feliz Quítate ese engaño Que el diablo Te ha puesto en tu corazón Que a pesar de todo Tú estás feliz Y conforme No La conformidad No es esa No quiere Dios Esa conformidad Dios quiere que realmente Seas feliz Ya quita ese engaño Rasca tu corazón Como dijo Verónica Ráscalo Y ábrelo Y uno dice Me mintió El más engaño Uno se miente El engaño más grande Para uno mismo Porque uno no es feliz Abre ese corazón Y dale Deja que Dios entre Y deja que esas bendiciones Caigan Sobre cada uno de nosotros Así que Piénsalo esta noche ¿Seré yo Ese valiente Que entrará Al reino De los cielos? Si tú crees Que eres tú Ponte de pie Y vamos a orar Porque no No es precisamente Oh Ya lo voy a cambiar Oh Dios me va a ayudar El primer paso Lo tiene que dar uno Y Dios es amor Y por amor Hace muchas cosas Y si tú tienes Ganas De estar ahí Deja que él te moldee Deja que él te forme Deja que él Y al moldarte Va a destruir Todo lo que tienes Y te va a hacer nuevo Pero eso duele Eso no es fácil Nada Es fácil Así que Ponte en mente Eres El valiente Que entrará ahí Sé De Jesús Ese amigo Y ya deja de ver Ese sepulcro Lleno Míralo vacío Eres El tesoro de Dios Dios quiere que Seas Su hijo Y por eso nos compró Por eso nos dio Ese plan De salvación Por eso Él resucitó Por eso Él quiere Que tú mires El sepulcro A diferente Y lo arrebates Y si el diablo Te ha quitado eso Lo vuelvas Ahora sí Me perteneces Mío Y lo voy a hacer mío Porque necesito De Jesús Y quiero ser ese valiente Piénsalo En tu casa Piénsalo ahorita Mañana puede ser muy tarde Pongámonos de pie Ahí está Jesús Como tu amigo Ahí está Jesús Como tu Dios Ahí está Mira esa tumba vacía Él te compró Él pagó un precio Él dio su vida Y Él está esperando Que tú le abras Ese corazón Así que Ábreselo No le niegues La oportunidad Él va a estar Muy contento Y tú también Ahí está Jesús Será tu amigo hoy O lo dejarás Para mañana De ti depende Depende de que Quieras ser valiente O no Inclinemos el rostro Amante Padre Celestial Gracias te damos Señor Porque Esa tumba ahorita Está vacía Y aunque nuestra mente Ha estado Perturbada Ha estado Con los ojos cerrados Pensando que está llena Pensando de que ya no podemos Pensando que Está bien que suframos Porque yo me busqué Es el sufrimiento Señor tú quieres que miremos Esa tumba vacía Ayúdanos a ver Esa tumba vacía Para cuando tú vengas Nos recojas Para cuando tú vengas No dejes el nombre nuevo Pero para mientras tanto Todo ese momento llega Queremos Señor Que nos transforme Que nos desbarate Completamente Y nos haga nuevamente Nuevo Y si no entendemos Señor Jesús Ayúdanos Y danos paciencia Porque lo único Lo único que va a quedar En esta tierra Va a ser Va a ser tu gloria Así que Señor Sé con cada hermano Sé con cada miembro Y Señor Que en su corazón Ellos puedan Hablar contigo Y gracias De antemano Porque los escucharás Gracias de antemano Porque harás Algo por ellos Y si no tienen ganas Siéntate al lado De ellos Abrázalo Y deja que Que poco a poco Podemos alcanzar Esas bendiciones Y esa salvación Que es de nosotros Porque tú la diste Tú la regalaste Ayúdanos Para que no la perdamos más Ayúdanos Para que El enemigo No nos engañe Sino que Tengamos esa certeza De que somos libres Porque tú nos diste Esa libertad Acompáñanos A nuestros hogares Pero no te retires De nosotros En nombre de Jesús Amén